Como parte de las festividades del 102 aniversario de la toma de Zacatecas, la Secretaría de Turismo en conjunto con la Federación de Cabalgantes México a Caballo anunciaron la decimosegunda edición de la cabalgata turística. El evento se realizará del 17 al 19 de junio y se espera rebasar la meta de 2.000 cabalgantes obtenida en el 2014, con participantes oriundos de Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Durango, Sinaloa y Chihuahua, entre otros estados de la República Mexicana. En la organización de la cabalgata participan también la Secretaría del Campo y la Policía Estatal con su modalidad de policía montada. La Federación de Cabalgantes México a Caballo, esta vez como el año pasado, está muy complacida de este evento y ha venido coadyuvando con las autoridades del gobierno del estado en la Argentina. y la divulgación de la cabalgata a fin de que venga la mayor gente posible. Esta vez hemos hecho promoción en casi toda la República. Esperamos gente de Quintana Roo, de Yucatán, confirmados, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, el Bajío, Guanajuato, Hidalgo, el DF, Estado de México, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, de entre 4 a 20 cabalgantes por estado. Y creo que esto tiene mucha relevancia porque se ha insistido en que este evento es un evento conmemorativo. Calera inicia esta cabalgata. Afortunadamente año con año ha ido incrementando la presencia de gente a caballo. Recordemos que en el centenario de la toma de Zacatecas tuvimos más de 2.000 cabalgantes, lo cual es una importante derrama. Es pues una convocatoria nacional que pone a Zacatecas de fiesta, que seguramente toda la gente que viene, viene con sus equipos, viene con personas, algunos, como ya se dijo, vienen con equipos de 4, de 2, de 20. ¿Y por qué turística? Bueno, pues porque se da ahí la derrama dentro de los servicios turísticos, hoteles, restaurantes. Desde luego se nota una presencia muy importante en centros turísticos, la bufa, teleférico. Siempre la policía montada que engalana este gran evento y que desde luego nos va a acompañar. Afortunadamente no hemos tenido siempre un saldo blanco y es meramente precautoria su presencia. Con imágenes de Brandon Marín para México, Florel Carla Padilla.